El líder de los autodefensas de Aquila, Michoacán, C.M.I. Verdía Cepeda, fue puesto en libertad luego que un juez le dictó autodeformar libertad por falta de elementos para procesarlo por el delito de portación de armas de uso exclusivo del ejército. Hoy le acaban de dictar un auto de libertad por falta de elementos para procesar a C.M.I. Verdía Cepeda y lo interesante es que se sobrese la causa, se cierra la causa, se acabó ese asunto y C.M.I. en las próximas horas deberá estar gozando de su libertad, igual con los mismos términos y los mismos derechos. El abogado del líder autodefensa, Ignacio Mendoza, confirmó que tienen información preliminar sobre otras averiguaciones en contra de su cliente. Hay tres averiguaciones en el foro local, dos en el foro federal, una son por homicidio, otra por robo calificado, parece que una señora está denunciando la privación de la vida de sus hijos y bueno, habremos de atenderlas una a una y puntualmente. El comandante de los autodefensas de Aquila fue arrestado el pasado 19 de julio en un operativo implementado por elementos de la Fuerza Rural, Policía Federal y Ejército Mexicano, donde perdió la vida un infante y varias personas resultaron heridas por arma de fuego. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Guasar TV.